Música 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 Hola que tal amigos de youtube, ya somos aqui un nuevo video para el canal de Origa Me Leo y en esta ocasión Pues vamos a aprender a hacer un barco de papel Este, muchos me lo han estado pidiendo Ya que es una figura que aunque es Muy sencilla, pues muchos no la saben Hacer, bueno pues empecemos Primero vamos a ocupar una hoja Como esta, es un Una hoja rectangular de las que venden en la copelería Que van de las tamaño de carta Y para empezar vamos a doblarla Por la mitad, de esta manera Teniendo este doblez, vamos a doblar De este lado Igual así, por la mitad Es para hacer Una marca de referencia, desdoblamos Y Sobre esta linea Igual hacemos un doblez Así de esta manera Y De esta otra Nos va a quedar algo como esto Ahora Esto lo subimos aqui De esta manera Que esto Haga linea con esto de aca ¿Vale? Ahora Volteamos de este lado Y hacemos lo mismo Nos va a quedar algo como esto ¿Vale? Ahora Aquí de ahí, notamos que hay una abertura No la abrimos por completo Y esto Una de las esquinas La orillamos Y la metemos aquí De esta forma Y lo mismo hacemos de este lado Así Y ahora sí Doblamos esto Lo metemos bien De esta manera Y nos quedará una figura como esta Ahora Subimos esto Nos va a quedar algo así Volteamos la figura Y nos va a quedar como esto Y De igual manera Hacemos lo mismo del otro lado Y nos va a quedar algo como esto De esta manera Ahora Ahora aquí notaremos que hay una abertura Igual hacemos Pasamos Y aunque no lo crean Esto ya es un barco de papel Ahora ya solamente falta abrir esto Fíjense que aquí hay una abertura La abre Listo Solamente nos queda aquí ajustar esto Y listo, hemos terminado nuestro barco de papel Espero que les haya gustado Bueno, es una figura muy fácil de hacer Muy sencilla No nos lleva más de 5 minutos En hacer un barquito de papel Que es muy sencilla Sencilla de hacer Y pues no nos lleva mucho tiempo Así que espero que la intenten hacer Bueno, sí que la intenten hacer Y que ojalá les quede Eso ha sido todo Si te gustó el video No olvides darle like Y suscribirte En mi canal tengo más figuras de origami Un poco más difíciles Un poco menos Y pues eso es todo Hasta el próximo video ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!